¡Ahh! ¿Qué se va a grabar? Haz un Face re bien, ¿dryf? ¿Me apagó la luz? Si ¿Oye, drift? No lo sacamos, no lo sacamos ¿Qué es casual? ¿Qué se pasa? ¡Cálmate! ¡Una! 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 No, notas no ¿Por qué? Osea el primer juego ya es un juego de mierda Que me���pen Porque tienen que haber notas en todos los puta juegos Queuni Que me mató Es más, las reviodas decían tipo, es gratis, pero en realidad no es gratis porque te saca el alma, huevos de... ¿La estatua? ¡No! ¡Está labiando, boludo! ¿Eh? ¡Está labiando! No, la verdad Money is Secret, ¿lo viste? Money is Secret, ¿verdad? No, 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 no... ¡No! No Resi de nivel 8 ¿Cuántas? Aguafiesta Ah, no, rotiva Es toda la invisible wall Pero no tan invisible ¿Puedes caminar de una... Te da vuelta y va a ser tan luchero Hay que arrollar Al que seOfjek A Alemás Hora Por qué te asustaste? Te maté, pelotudo No, no, canto No Torches de Bernabas No Corre corre Le vas a quemar la mano, pelotudo f2 Agara, mas ya No, por qué le tiraste al perro a deonga ah Ah Mierda ¡Hola! ¡Hola! ¡Llejálele a todos! ¡Llejálele al pánico! ¡Estás realista! ¡Una mierda! ¡Uy! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Lástima pero Dios! ¡No! ¡Oh my God! ¡Moran! 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 ¡Pero! ¡Moran! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No sé No sé me agarró un pene de rami Tiene uno de los peores controles del planeta Tierra Está re raro el flaco Los caretas se mueven Me la pilla rompiste Menos mal que la tiraste porque se apodo todo ¿Qué? ¿Cómo la cagaste boludo? ¿Cómo la cagaste? ¿Qué? ¿En un segundo la cagaste? La cagaste tanto en tu vida No, 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 ahora tienes que seguir Pero atravesó el mapa boludo, ¿tienes cuenta? Está mal Es el mejor juego Pero tendría que haber sido verde, ¿no? El lugar en el trigger era... ¡Ahí está! ¿Qué fue eso? Venía re dura Venía en forma de medusa Un relobo eso boludo Ahí está ¡Oh, shit! Sí, así de frente Venía acá bajando, ¿no? No te digo, no te digo No le voy a ver ¡¿Qué es eso?! ¿Por qué le ibas a sacar? ¡¿Qué es eso?! Ah, una hit ¿Por qué? Casi en una hit ¡Inconcrito! ¡Inconcrito! ¡Gracias! ¡Inconcrito! ¡Inconcrito! ¡Alganta! ¡Waaaaaa... ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no.